La unidad empresarial de base frigorífico Vega, desde su puesta en marcha en diciembre de 2018, tiene el encargo estatal de comercializar y refrigerar productos cárnicos y sus derivados. En estos momentos, dispone de una línea para producir de 8 a 10 toneladas diarias de picadillo de res para el consumo de los niños menores de 7 años de la capital del país. La materia prima está contratada, está en nuestro almacén. Hacemos siempre la contratación con dos meses de anterioridad. La carne, que es la materia principal, está garantizada. Se están contratados todos los trenes. El transporte para trasladarlos de la empresa carne que hace nosotros también está, con carros de nueva adquisición. Y el poder de frío más la maquinaria está nueva, está hace dos o tres meses de explotación. Todo está garantizado para cumplir con esta misión que nos ha dado el gobierno. El área del frigorífico dispone de neveras de mantenimiento congelado a menos 18 grados y otras de insumos, además de un túnel de congelación a menos 35 grados con capacidad para 558 toneladas de carne. También está previsto el almacenamiento de los cortes especiales de carne de cerdo y vacuna para el sector turístico de La Habana y Varadero, así como otros insumos destinados para la industria. En Mayabeque, Orialis Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.